Te digo, arrancamos señores, ya somos grandes de esta manera, ahora sí, oficialmente, 22 horas en la República Argentina, como decíamos, María Eugenia Vidal en Ya Somos Grandes, el hashtag Vidal en ISG, para que ustedes también puedan participar de este programa importantísimo que tenemos el día de hoy con la palabra de la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, pero además muchísima información, te decía, vamos a hablar de todo, vamos a recorrer todos los temas que están en este momento en discusión con la Gobernadora María Eugenia Vidal, pero además, Alberto Fernández, el cazador de periodistas, el recorrido histórico de la persecución de Alberto Fernández contra los periodistas que piensan distinto a él y al gobierno que representa, te vamos a mostrar cosas que seguramente olvidaste o que tal vez nunca viste, pero que son importantísimas para entender, que cuando Alberto dice que él cuida a los periodistas, miente, porque es un verdadero cazador de periodistas y que nunca estuvo cerca de la libertad de expresión. El segundo de los temas del día de hoy tiene que ver con Alberto y Macri, ¿cómo llegan? Hay mucho número, hay mucha especulación, encuestas este fin de semana, números para todos los gustos, lo va a estar contando Santiago Firiti en un ratito, y Lucía Salinas. Candidatos que tienen muchos problemas con la justicia, atención, Julio De Vido ya está poniendo hasta carteles en colectivos, en micro, está pasando de todo, vamos a conversar de todo esto con María Eugenia Vidal. En instantes, así comienza Ya Somos Grandes. Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo. Despegar. Vivir viajando. Muy bien, señores, vamos a comenzar. Comenzamos ahora sí el programa oficialmente, no sé si me escuchan ustedes. Comenzamos oficialmente con esto, con un testimonio de Máximo Kirchner, candidato de Cristina, candidato de Alberto Fernández, que se refiere a María Eugenia Vidal, y luego la respuesta de la gobernadora. Míralo. Le pido que nos alejemos de esa propuesta de odio y de enfrentamiento sin ideas, la ausencia de poder debatir cosas, no pueden demostrar nada, lo prometieron todo, y ahora, y ahora cuando quedan un par de meses, empieza una campaña sucia, nuevamente, como hicieron en el 2015. Campaña sucia, dice Máximo Gobernadora, buenas noches. Buenas noches. Creo que el kirchnerismo muchas veces le cambia el nombre a las cosas, ¿no? No sé a qué campaña sucia se refiere, yo he salido públicamente dos veces en los últimos días, en ningún caso hice un calificativo personal a ninguno de mis adversarios, en ningún caso instalé ninguna campaña sucia. Campaña sucia es que alguien, sin hacerse público, anónimamente, instale una mentira a través de las redes sociales o a través de afiches sin firmas. Eso no lo hemos hecho, no lo hice yo, no lo hicieron desde mi partido. Lo que sí hubo son legisladores, diputados, candidatos, que con nombre y apellido desde sus redes sociales han hecho críticas a la gestión del kirchnerismo o a los candidatos del kirchnerismo, siempre en términos políticos, no personales, haciéndose cargo de lo que dicen. Yo creo que campaña sucia es un video viralizado diciendo que una chica que no es mi hija y que se baja de un helicóptero en un recital es mi hija. Eso es campaña sucia y eso pasó hace poco tiempo. Campaña sucia es que se publique en un medio que no existe, que mi otra hija tiene un problema de adicción al alcohol y a las drogas y por depresión ha sido internada y eso es falso. ¿Te duele eso? ¿Te duele cuando eras de tus hijos? Y eso sí creo que es campaña sucia y ahí sí creo que se cruzan todos los límites. Lo demás no es campaña sucia, es debate democrático. Cuando políticos con nombre y apellido expresan sus ideas sobre economía, sobre la gestión de un gobierno, eso es parte del debate democrático de una campaña, no es campaña sucia. Muchos de los integrantes de la Cámpora se enojaron porque vos dijiste que si ganaba, Axel Kicillof gobernaba la Cámpora en la provincia de Buenos Aires. Como que yo sepa, la Cámpora no es un descalificativo. La Cámpora es una corriente política dentro del kirchnerismo, liderada por Máximo y Kicillof es parte de ella. Con lo cual que yo diga que un dirigente de la Cámpora va a significar que gobierne la Cámpora, no quiere decir más que eso. ¿Y por qué crees que los enojó tanto? Bueno, creo que ellos deberían responderlo, pero la verdad es que eso para mí no es campaña sucia. Me hicieron una pregunta y como soy yo, que no le escapo nunca ninguna pregunta, di mi opinión, di una respuesta, absolutamente desde una posición política, digamos, sin apelar en ningún momento a cuestiones personales. Hablando de la Cámpora, esta semana, la semana pasada, una declaración muy importante o por lo menos impactante de Marta Peloni, que goza de un prestigio enorme en la sociedad, que criticó muy duro a la Cámpora y la vinculó con el narcotráfico incluso. Yo a la hermana Peloni la respeto como dirigente social, creo que ella habla de una realidad de corrientes que yo desconozco. En la provincia de Buenos Aires yo no tengo ningún elemento para decir que la Cámpora está vinculada al narcotráfico. Mi crítica hacia la Cámpora es como movimiento político, sus ideas y su forma de hacer política. Vamos a ver lo que decía aquí en TN Axel Kicillof y su compañera de fórmula, Verónica Magario, sobre María Eugenia Vidal y ahora la gobernadora le responde. ¿Qué es lo que uno le pediría a Vidal, a la gobernadora, que tanto dijo que los iba a cuidar? Bueno, que los cuide. Entonces, están hablando de Unión Europea y Mercosur, la gente tiene problemas de hambre. Bajan cortinas todos los días, las fábricas paradas. Esto que vos decís, 50% automotriz, afecta a todo el mundo pyme, a la producción agropecuaria. Y lo que uno espera del gobierno de Vidal es que en lugar de estar cuidando a los Macri para que gane la elección, esté cuidando a los bonaerenses. Y eso es lo que nos pasa. Me parece que ese es el fenómeno. Y luego Magario decía que usted era insensible, que vos sos insensible. Bueno, ese sí es un descalificativo personal, ¿no? Y yo no voy a entrar en ese terreno, porque no lo hice nunca, ni en campaña ni fuera de campaña. Y uno no puede ni debe cambiar lo que es y cómo se vincula con la gente porque empieza una campaña electoral. Yo creo que en esta campaña, más que nunca, frente a tantos discursos y tanta descalificación, lo importante son los hechos. Cuidar a los bonaerenses es haber estado hoy en el hospital Cetrángulo de Vicente López, inaugurando la guardia número 47 de la provincia de Buenos Aires, puesta en valor, con equipamiento de última tecnología, con el personal necesario, en un hospital que no tenía una obra importante en los últimos 30 años. Y no es una excepción. Hay 46 guardias más, así, de ese tenor, incluyendo el Parisien de la Matanza, donde la gente esperaba al lado de perros y entre la basura siendo atendido, incluyendo el hospital Meléndez, que estaba destruido, o el Gandulfo. Muchos distritos gobernados por la oposición, en los que hicimos obras que mejoraron la vida de la gente. Cuidar a la gente significa hacer un viaducto como el que hizo Mauricio en la ciudad de Buenos Aires, donde estuvimos ayer, y en el que yo estuve, porque de un millón y medio de argentinos que viajan en trenes metropolitanos todos los días, más de un millón son bonaerenses. Impresionante. Y eso va a hacer que ellos viajen mejor y que además mucha gente no muera porque no tiene un cruce a nivel peligroso. Eso es cuidar a la gente. Cuidar a la gente es hacer que la policía se reentrene obligatoriamente dos veces por año, y no como encontré yo policías que habían entrado hacía menos de un año y nunca habían disparado un tiro, nunca habían hecho una práctica de tiro y algunos ni siquiera tenían el título secundario. Entonces, ¿qué es cuidar a la gente? Yo creo que en esta campaña, más que nunca, como decía Máximo, hay que debatir políticas públicas concretas. ¿Qué hicieron gobernando la provincia durante 28 años? ¿Y qué hicimos nosotros en tres años y medio? Vamos a estar todo el programa con María Eugenia Vidal, muchas cosas para conversar. Va a debatir con Axel Kicillof, le podemos preguntar también sobre ese tema, está Santiago, está Lucía, y vamos a hablar de temas importantes también de la Argentina. ¿Cómo está Macri y cómo está Alberto Fernández? ¿Cómo están las fórmulas? ¿Son ciertos los números de hoy? ¿Cómo llegan a las PASO? Que falta hoy, 11 de julio, exactamente un mes. Además, Julio De Vido, candidato a rayas. Empezó la campaña Julio De Vido desde la cárcel y hasta plotea colectivos. En un ratito lo vas a ver. Y también, mi monólogo o mi informe del día de hoy, Alberto Fernández, el cazador de periodistas. En un ratito nada más, mientras vamos conversando con la gobernadora Vidal. Pregunta importante, las encuestas que se conocieron hoy, que publicaron varios diarios el día de hoy, que te dan a vos una ventaja por sobre Kicillof, ¿son ciertas? ¿Es así? ¿Son efectivamente los números que hay en la provincia hoy? Yo creo que medir por categorías separadas hace difícil predecir qué es lo que va a pasar. Incluso las encuestas, cada vez más, elección tras elección, vienen mostrando la dificultad de saber lo que va a hacer la gente en el cuarto oscuro. Creo que lo que importa es lo que pasa el día de la votación. Siempre además la encuesta es una foto, ¿no? Sí lo que puedo decir es que desde hace 18 años que elegí vivir en la provincia, hace 6 que elegí recorrerla, y ya la llevo recorrida por lo menos 3 veces en cada uno de sus pueblos y mucho más en los lugares más grandes, y hablando y escuchando, sobre todo escuchando y haciendo, y ese vínculo se construye en el tiempo, y es un vínculo de confianza, es un vínculo de amor, y es un vínculo al que yo apuesto ese día de la elección, más allá de lo que diga cualquier encuesta. Los encuestadores también dan crédito que vos estás mucho mejor que el presidente en algunos distritos del conurbano. ¿Cómo vas a hacer para que no te complique la situación que atraviesa Macri en algunos sectores donde la economía realmente está siendo estrada? Bueno, creo que al presidente le ha tocado tomar las decisiones más difíciles en estos años, encontrando un país devastado como el que encontró. Y eso sin duda requirió mucho coraje de su parte y muchas dificultades que todos tuvimos que atravesar, todos los bonaerenses y todos los argentinos. Ahora, también creo que estamos empezando de a poco a recuperarnos, que vemos que la inflación va bajando mes a mes, que hay algunos sectores de la economía que empiezan a mostrar signos de recuperación. Si uno piensa cómo estaba el campo el año pasado y cómo está hoy, y yo recorro todo el interior de la provincia todo el tiempo, si uno mira la energía, lo que pasó, no solo recuperamos energía y empezamos a exportarla, sino que además empezamos a desarrollar energía renovable en la provincia. Si uno mira distintos sectores, empieza a ver que nos estamos de a poquito volviendo a levantar y poniendo de pie. Y también gran parte de todo esto que logramos, que yo hablo, de las guardias, del SAME, son cosas que se hicieron con el apoyo del gobierno nacional. El SAME en origen empezó en la ciudad de Buenos Aires y parecía que para los bonaerenses nunca iba a ser posible tener una ambulancia si te pasa algo en la calle, algo tan básico. Cuando vos asumiste el SAME no cubría la totalidad de la provincia. Solamente seis municipios tenían sistema de emergencia de 135. Hoy hay 13 millones de bonaerenses que si les pasa algo, saben que tienen una ambulancia. Y queremos que llegue a toda la provincia. ¿Y por qué? Ahora me viene bien justo la pregunta que planteaba Nico, ¿no? Se la roba a nuestro amigo Nico Buñazki. ¿Por qué entonces, si el panorama es como vos lo planteás y como lo plantean los candidatos de Cambiemos, a Cristina le va tan bien en la provincia de Buenos Aires, tiene tanta intención de voto y a Kicillof también? Primero creo que han sido tres años y medio, como decía antes, no desconocemos la realidad. Sabemos que para muchos argentinos y bonaerenses la realidad ha sido difícil, que han tenido que hacer muchos esfuerzos. Más allá de que hemos estado presentes, acompañándolos, con el 50% de descuento del Banco Provincia, con los precios cuidados, ahora con el congelamiento de las tarifas, con todas las medidas que hemos tomado para apoyar a las pymes, aún así han sido años difíciles. Y por otro lado, creo que el kirchnerismo ha tratado siempre de envolver con buenos discursos y mentiras realidades inexplicables. Como cuando nos decían que teníamos menos pobres que en Alemania y nosotros podíamos ver la pobreza todos los días, más allá de que el INDEC nos dijera cualquier cosa. O como cuando veíamos que le decían a los más pobres, a los que más necesitaban apoyo del Estado, que si ganaba Mauricio, iban a perder la Asignación Universal por Hijo, que no es un regalo que nadie les dio, es un derecho. Y por supuesto, después el tiempo demostró que era mentira. Entonces, usar determinado discurso que parece en la superficie defender a quien es más débil, a quien es más vulnerable, pero que en lo profundo esconde una profunda mentira, bueno, eso también me parece que ha hecho que muchos sectores de la sociedad los acompañen. ¿Pero es solo el discurso, gobernadora, o hay alguna autocrítica por parte de Cambiemos? Pese a la situación difícil o los parámetros que no resultaron como ustedes esperaban, digo, ¿es solo el discurso lo que hace que el kirchnerismo o una figura como la de Cristina esté bien en las encuestas o hay también algo de la gestión de ustedes? No, no, por eso fue lo primero que dije. Lo primero que dije es, sin duda han sido años difíciles. Y yo lo vivo, vivo en la provincia de Buenos Aires, salgo todos los días a la calle, todos los días recorro un hospital, una escuela, un centro comercial, alguna ONG. Una vez por semana me voy a los barrios más pobres, del conurbano profundo. Así que a mí no me lo cuenta nadie, lo he vivido estos tres años. Pero también es cierto que eso no empezó con el gobierno de Mauricio Macri. Que el gobierno que Mauricio encaró encontró un banco central donde ni siquiera le dijeron cuántas reservas había. Cuando se habla de deuda, de endeudamiento, tanto de la Argentina como de la provincia, la deuda no la tomaban de afuera, pero la tomaban de las reservas del Banco Central. Ahí estaba la deuda y había muchas menos reservas cuando llegó Mauricio al país, a gobernar el país y eso también se veía en la inflación reprimida. Cristina dejó un país con un 30% de inflación en el 2015. No era un país que estaba bien, con desequilibrio fiscal, que había caído en sus exportaciones, que no crecía hacía cuatro años, no generaba empleo privado. La Argentina ya venía padeciendo situaciones muy complejas que había que corregir, porque si no se corregían, solo podían profundizarse. Eso es cierto. Ahora, ¿qué se le dice a una persona? Que hay un montón, un montón dentro de este electorado todavía que no definió su voto, que dice, mirá, yo estoy peor, estoy peor con Macri y con Cristina, yo antes estaba mejor. Yo llegaba a fin de mes, podía salir, podía comprarme algo, ahorraba, cada uno según su nivel económico. Un montón de gente dice, yo estaba mejor. ¿Qué se le responde? Primero que el camino fácil en algún momento se termina. En la Argentina había una bomba de tiempo. El otro día Martín Lustó me decía que la economía es como un cuerpo y que a veces el cuerpo está enfermo y nosotros no vemos los síntomas, pero eso no hace que la enfermedad sea inevitable, en algún momento se va a manifestar. Entonces, y en la provincia era aún peor, porque la bomba en la provincia de Buenos Aires ya había estallado. Entonces, cuando nosotros llegamos, Luján se había inundado 33 veces en 32 años y la obra ni siquiera se había empezado. ¿Cuántas veces más teníamos que ver Luján inundada para que la obra se empezara? No sirve llegar con colchones y sacarse la foto al día siguiente. Eso no es estar ni acompañar, estar en serio es hacer la obra. Cuando llegamos había 190 secuestros por año, secuestros, donde la gente podía perder la vida. Los bajamos a la mitad. Cuando llegamos, tanto que hoy se habla del empoderamiento, de las mujeres, del género. Cuando llegamos por año había 25.000 llamadas de ayuda de mujeres víctimas de violencia que nadie atendía, porque el teléfono de asistencia no funcionaba y tenía solamente 15 personas para atenderlo. Todo eso estaba oculto. Todo eso tapaba una realidad de mucha gente que necesitaba ser escuchada y atendida por el Estado y no recibía respuesta. Entonces, definamos qué es estar mejor. No es estar mejor con un gobierno honesto, que no te roba, que hace 2.000 obras como hemos hecho nosotros en la provincia de Buenos Aires sin una sola denuncia de corrupción, donde toda la plata que con tu esfuerzo ponés pagando tus impuestos la ves, la ves en 10.000 calles asfaltadas, la ves en rutas que no se hicieron antes y eso protege la vida de tus familiares cuando van por la ruta para que no se maten y viajen más seguros. Y tenés menos homicidios y esas son vidas que se salvan. O tenés un Estado que no mira para otro lado con los narcos. Yo he escuchado muchas veces al kirchnerismo decir que la Argentina era un país de tránsito. Aníbal Fernández lo dijo. Mientras recorría los barrios más pobres del conurbano profundo y las madres me decían acá aparecen los cadáveres todos los días, producto de las peleas por el narcotráfico. Hoy la policía entra a esos barrios, hoy saca el paco de esos barrios, que ya resolvimos el problema, no. Pero para mí eso es cuidar a la gente. ¿Te parecería injusto que gane Kicillof en este contexto? A mí me parece, no, yo no puedo hacer una valoración de si es justo o es injusto. Los que deciden eso son los bonaerenses. ¿Pero por qué te parece que Kicillof es lo mismo que el peronismo? Quiero decir, vos lo comparaste el domingo con la nata con el pasado que gobernó la provincia. ¿Es lo mismo? Bueno, Felipe Solá integra su lista. La mayor parte de los intendentes que forman parte de ese gobierno de 28 años o quienes lo sucedieron integran su lista. Su vicegobernadora hace más de 20 años que gobierna junto a Espinosa la Matanza. Es difícil pensar que no es el mismo sistema. Tanto Cristina como el propio Kicillof apoyaron la candidatura de Daniel Scioli como presidente que había gobernado 8 años la provincia y que la había dejado en esta situación. Es difícil disociar una lista donde están todas esas figuras presentes y decir que no formaron parte de 28 años de gobierno del peronismo en la provincia. ¿Hubiera preferido que las elecciones se desdoblen? ¿Y tener un escenario un poco más seguro? No. Primero, mi interés siempre fueron los bonaerenses más que mi futuro político personal. Nunca tomé las decisiones más obvias ni las más seguras a lo largo de toda mi carrera política. Siempre fui por lo que creía que era mejor para la gente más que para mí. Y yo creo que lo mejor para la gente es votar un equipo. Porque toda esta pelea que nosotros hemos dado contra la policía en estos años, que es la policía más grande de la Argentina, no hay una fuerza de seguridad más grande que la policía de la provincia, permeada por corrupción y debe ser una de las tres más grandes de América Latina. Para dar esa pelea tenés que saber que tenés un gobierno atrás nacional que te respalda y que te va a bancar si tenés conflictos en esa pelea contra la corrupción. Y yo tenía un presidente que me respaldaba. Para hacer estas obras que no se hicieron nunca y salir al mundo a pedir crédito, tenía que tener un presidente que generara confianza y la generó. Por eso nos dieron crédito a la provincia de Buenos Aires. Entonces somos un equipo y cuando se elige, se elige un equipo y es importante para la provincia que el gobernador sea parte del mismo equipo. Más que del mismo partido, del mismo equipo que ponga en prioridad a los bonaerenses. Así que no. Y además había una razón fundamental. La elección hecha desdoblada le costaba a la provincia de Buenos Aires 3.000 millones de pesos en una provincia... ¿Eso cuánto es? Un ejemplo. ¿Qué significa 3.000 millones de pesos en sueldos, en obras? 3.000 millones de pesos son más de 1.000 kilómetros de rutas. 3.000 millones de pesos son 1.000 ambulancias. 3.000 millones de pesos serán unas 1.000 cuadras afaltadas. Es realmente muy importante. En una provincia que tiene tantas necesidades, no se puede dilapidar los recursos y el esfuerzo de los bonaerenses por una decisión política de desdoblar o no. Además que hubiéramos hecho votar a los bonaerenses en total 5 veces. Quiero mostrarte algunas fotos para que vayamos opinando, conversando sobre lo que aparece aquí detrás. La primera es la fórmula del kirchnerismo, de... ¿Cómo es todos? Frente de todos. Fernández Fernández. ¿Cuál es tu opinión, María Eugenia Vidal, de esta fórmula? Fernández Fernández. Y la incorporación de Alberto Fernández como candidato principal, candidato a presidente. Me parece que es una decisión de ellos. De vuelta, para mí el problema no pasa por los nombres ni por las personas. Pasa por los valores y por la forma de hacer política y lo que representan. Es eso contra lo que yo me estoy peleando. Yo no me estoy peleando con una persona ni me estoy peleando contra Cristina, ni contra Axel, ni contra Máximo, ni contra Alberto. Yo me estoy peleando contra una forma de gobernar la provincia de Buenos Aires que durante 28 años sostuvo jubilaciones de privilegio, hizo que los intendentes se quedaran 14 años promedio en el cargo, generaba un gasto en la legislatura que era injustificable. Yo me peleo contra eso. No sacaba ningún juez corrupto. Pero en todo el periodo de Scioli se fueron 13 jueces o fiscales corruptos. 13. 8 años. En 3 años de mi gobierno se fueron 33. Novo por narcotráfico, Velázquez porque recibía coimas para direccionar procesos de adopción de chicos. Situaciones, otra jueza en Morón que hacía que su ordenanza trabajara como empleado doméstico en su casa. O sea, situaciones... Sí, el juez Melazo, María Carmen Falvo. Exacto. Hay miles de casos. Situaciones que eran insostenibles dentro de la justicia. Entonces, ¿qué pasaba antes? ¿Nadie veía estas cosas? ¿Nadie sabía que Melazo era un juez corrupto? Nadie sabía que dentro del... Pero definitivamente, mira, o no supieron, o no quisieron, o no pudieron. Pero hay algo que está claro. La impunidad era moneda corriente. Y estas cosas pasaban en la provincia de Buenos Aires. Y nadie las enfrentaba. Nadie enfrentaba al narcotráfico. Nadie enfrentaba a la policía corrupta. Nadie nunca se enfrentó contra el juego ilegal. Y te voy a dar un dato del cambio en la policía muy profundo. Tanto en los operativos de juego ilegal como en los operativos de droga, no solamente se secuestró droga. Se secuestró dinero como nunca antes. ¿No había antes plata en los operativos o en los allanamientos? O el problema es que no aparecía. Digo, ¿nadie se preguntaba eso? Entonces, a mí me parece que no puede ser posible que un mismo espacio político, que lo único que hace es cambiar caras, pero representa lo mismo, gobierne 28 años y no se dé cuenta de estas cosas. 70% más de comiso de Paco. Son medio millón de dosis que no llegan a nuestros hijos. A los tuyos, a los míos, a todos los que nos están escuchando. Pastillas, 20% más de pastillas. Son 200.000 pastillas que no le ofrecen a mi hija cuando va a bailar. Entonces, ¿qué pasaba con eso? ¿Nadie se daba cuenta? Y esos son los mismos que pretenden decirle hoy a los bonaerenses que les van a dar un futuro distinto. Y yo creo que lo que les ofrecen es volver al pasado. De hecho, dicen, vamos a volver. ¿Quiénes van a volver? Los mismos que estaban antes. Vamos a estar todo el programa con la gobernadora María Eugenia Vidal. Hay muchas cosas para preguntarle, muchas cosas para conversar con ella de lo que se viene. Un mes exacto faltan para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Pero tenemos las puertas, como siempre, aquí en Ya Somos Grandes, que vamos a compartir con la gobernadora Vidal. La primera de ellas tiene que ver con esto, con lo que te decía yo hace un ratito. Alberto Fernández, el cazador de periodistas. ¿Por qué? Porque entre las varias declaraciones que hizo en las últimas semanas, en las cuales él, en el spot incluso oficial de campaña, dice, soy muy moderado. Cristina dice que yo soy muy moderado. Claro, al lado de Cristina, cualquiera es moderado. Alberto Fernández dijo que iba a proteger y a cuidar a los periodistas. Se lo dijo Marcelo Bonelli, miralo. Alberto, el gobierno, digamos, quinerista, el de Cristina, confrontó con el periodismo y persiguió el periodismo. Si usted... Lo que pasaba, Martino, yo me puse del lado de usted. No me pregunten más nada. Y me convertí en un hombre de mañeto por ponerme del lado de usted. No me pregunten más nada. Les pido, por favor, y sean honestos, que recuerdenlo. Recuérdenlo. Me puse siempre del lado de usted. Ahora... Ok, les pido, por favor, les pido por un principio de conocimiento intelectual. Por lo menos no me hagan esa pregunta. Porque ustedes saben cómo me comporto. Claro que sabemos los periodistas cómo se comportó Alberto Fernández. Y no fue como dice. No fue nunca un defensor de los periodistas profesionales y los periodistas que trabajaban y opinaban distinto del gobierno de Néstor Kirchner, el cual era el jefe de gabinete. Él en persona manejaba los aprietes a los periodistas cuando era jefe de gabinete. Y ahora te voy a mostrar un montón de ejemplos. Algunos de estos días y algunos históricos de cuando él trabajaba con Néstor Kirchner. Justamente Alberto Fernández era el que ejecutaba las órdenes de censura que mandaba Néstor Carlos Kirchner. Repasemos la de las últimas horas nada más, porque al día siguiente de decirle esto a Marcelo Bonelli, se le agarró, por ejemplo, con Johnny Viale, un prestigioso amigo y colega que le estaba entrevistando en la radio. Le preguntaba cosas absolutamente lógicas, pero Alberto se enojaba. Ahora, Alberto, todo lo que estás describiendo es de la primera etapa, la de Néstor, superávit comercial, superávit fiscal. Es lo que voy a hacer, es lo que voy a preguntar. Pero después con Cristina, eso se fue, se evaporó. ¿Pero por qué me llamas a otro? ¿Pero por qué la agresividad? No entiendo la agresividad, Alberto, no entiendo. Bueno, yo no entiendo, yo no entiendo tu razonamiento. No, pero yo te digo, durante el kirchnerismo... ¿Otra cosa? ¿Qué querés que haga con lo mismo Cristina? Pero Cristina, ¿Cristina no es tu candidata a vice o yo estoy loco? Sí, mi candidata a vice, ¿quién va a ser el presidente? Vos. El loco sos vos, entonces me preguntás, ¿qué va a ser la presidenta vice o el presidente manejando la economía? Cristina no va a manejar la economía. ¿Vos te quedas junto a lo que me estás preguntando? Estoy preguntando, está mal. Pásame el listado de preguntas, la última. No, no, preguntame lo que quieras. Bueno. La economía depende del Poder Ejecutivo. Bueno, perfecto. Bueno, varias cosas. Primero un detalle, el vicepresidente es parte del Poder Ejecutivo también, ¿no? Por supuesto. Perfecto, listo. No, por el final de lo de Alberto Fernández. ¿Hay algún colega más querido, respetuoso, responsable y profesional que yo ni Viales? Pocos, ¿eh? De paso le mando un abrazo y, por supuesto, me apoyo a esto que le pasó. Le ocurrió también a Mercedes Ninsi, periodista que viene cubriendo la calle hace años, que se la banca, que pregunta y tribunales y que conoce y que sabe y que va con el grabador y que cuando estaba embarazada preguntaba y que le pregunta a todos igual. Mercedes Ninsi pregunta fuerte al que esté enfrente porque eso se trata del trabajo de periodista. Lo hizo con Alberto cuando salía de desdecirse en tribunales de lo que había dicho en televisión y fíjate la respuesta de Alberto una vez más. Interpreté que eso podía ayudar al encubrimiento de los autores. Misma alguna vez me había dicho además que él tenía una serie de pruebas que nunca aparecieron y el cuestionamiento que hice en esta charla tiene que ver exclusivamente con el modo en que el juez Rafecas, aplicando lógicas del derecho penal, pero absolutamente teóricas, desestimó la denuncia. Yo entendía que antes de desestimarla merecía una mejor investigación. ¿Paron creer que el elemento de prueba o fue una opinión? Mercedes, ¿por qué no hablás en serio una vez? ¿Qué me decías? ¿Qué me decías? ¿Tiene elementos de prueba o fue una opinión? Ya te contesté, Mercedes. Dejá hablar a tus compañeros, ¿vale? Dejá hablar a tus compañeros. ¿Sabés, Mercedes? Ahí estaba. El día anterior había dicho a Bonelli que él defendía a los periodistas, los quería, los amaba, los abrazaba con su alma. Escuchen a Carlos Pagni, gran, gran analista político, historiador de la República Argentina, que se metió con un tema clave. Y ahí vamos al pasado. Ahí vamos a lo que Alberto Fernández quiere esconder ahora. Cuando él, como jefe de gabinete de Néstor Kirchner, censuraba a periodistas. Como, por ejemplo, a Julio Nudler, de Página 12. Míralo. En una larga entrevista a Alberto Fernández, donde él dice, cuando el gobierno empezó a perseguir periodistas, yo me puse del lado de los periodistas. Bueno, eso también es una forma de reconstruir la historia bastante defectuosa. Digamos, para creer que Alberto Fernández, cuando hubo ataques del periodismo, del kirchnerismo a la prensa, se puso del lado de la prensa, hay que olvidar que fue Alberto Fernández, según todos los indicios, el que pidió la censura de Julio Nudler en una nota que hablaba sobre un funcionario ligado a Alberto Fernández, que era Claudio Moroni. Y le levantaron a última hora la nota a Julio Nudler de Página 12. ¿Saben qué pasó con Julio Nudler? Murió algunos años después sin haber recibido nunca una disculpa, ni un mínimo sentimiento de justicia por lo que había sufrido, por el escarnio que había sufrido, porque había osado a criticar al gobierno Néstor Kirchner de Página 12 y Alberto Fernández en persona lo había censurado. Pero no hay que creerle a Carlos Pagni, fuimos al archivo, buscamos, Alberto Fernández, jefe de gabinete, con Romina Picolotti al lado, maltrataba a Claudio Saboya, periodista del diario Clarín. Míralo. Buenas tardes a todos. A ver cómo es el dominio público el día domingo, un diario de esta ciudad, el diario Clarín. Publicó un artículo que entapa, un artículo extraño, firmado por un autodenominado periodista de investigación, Claudio Saboya, donde en su titular, el diario Clarín, hablaba de los extraños manejos en la Secretaría de Medio Ambiente. Decir que Juan Picolotti no tiene idoneidad para cubrir este cargo es una enormidad y encubre una manifiesta mala intención. Que habrá que preguntarle al pseudo investigador o al diario que difunde semejantes cosas. El pseudo investigador es Claudio Saboya, uno de los periodistas de investigación más prestigiosos de la Argentina. Y Juan Picolotti, el hombre al que se refiere Alberto Fernández, es el hermano de Romina Picolotti. ¿Saben qué pasó con esa causa? Tenía razón Saboya. Tenía razón el diario Clarín. Picolotti fue condenada, justamente, por las investigaciones, entre otros periodistas de Claudio Saboya, que era atacado. Ahí lo ven, con todo el aparato del Estado, con todo el poder de la comunicación pública, por el entonces jefe de gabinete Alberto Fernández, que dice, no me ofendan preguntándome cómo vamos a tratar a la prensa, cuán ligados y comprometidos estamos con la libertad de expresión. Si yo siempre fui un tipo que defendía a los periodistas. Ahí lo estaban viendo. Vamos con algo que me resulta muy importante también, que es recordar a Pepe Eliashev, otro gran periodista y profesional de la República Argentina, que fue humillado y masacrado por el kirchnerismo cuando denunció con un año de anticipación el pacto con Irán. Pero antes, había pasado esto con Pepe. Pepe, por suerte, antes de morir, lo pudo plasmar en Twitter. Pone, Pepe Eliashev el 14 de marzo del año 2012. En 2005, Néstor Kirchner le ordenó a Alberto Fernández volarme de Radio Nacional. Y Alberto Fernández ejecutó sin chistar. Ahora habla de censura. Claro, ¿qué decía Alberto Fernández? Hablaba de censura criticando al gobierno de Cristina. En ese momento, Alberto criticaba a Cristina. Y Pepe Eliashev recordaba cuando Alberto Fernández en persona había llamado a los directores de Radio Nacional para que lo echaran, lo expulsaran a uno de los periodistas más importantes que tuvo la historia argentina por opinar en contra del gobierno de Néstor Kirchner. Y el final, y ahora hablamos de esto con la gobernadora Vidal, y le vamos a preguntar qué piensa de todo esto. Es novedoso esto, porque es un periodista que lo venía guardando hace un tiempo y decidió revelarlo ahora. Se trata de Ignacio Montes de Oca. Es un periodista de investigación que trabajó en algún momento con Jorge Lanata, que hace investigaciones independientes en su cuenta de Twitter y demás. Trabaja mucho con la información y con la documentación pública. Y es muy riguroso y muy profesional. Cuenta que él era documentalista de Cuatro Cabezas. Cuatro Cabezas era la productora que hacía CQC. Ustedes se acuerdan, caiga quien caiga, que en aquel momento, en los comienzos del kirchnerismo, era un programa súper amigable. Empezó siendo crítico y luego se transformó en un programa súper amigable con Néstor y con Cristina. Fíjense lo que cuenta Ignacio Montes de Oca hoy, que dice que estuvo esperando mucho tiempo para poder revelar eso. Dijo, esas inspecciones, se refiere a inspecciones de inspectores del gobierno sobre el contenido del programa. Si esto no es censura, ¿qué es censura? Vamos con el tuit de nuevo, por favor. Esas inspecciones coincidieron con el cambio de actitud dentro de la productora. Abre comillas. Alberto quiere saber si no hay cosas contra el gobierno. Fue una frase que se volvió repetida. Chequé en causas impositivas y cambios de actitud en algunos programas y en investigaciones periodísticas. Y sigue, Nacho Montes de Oca. De la pregunta dura se pasó a la cosa farandulera. De abordar a los políticos con inteligencia, los guionistas pasaron a subirlos a las vans donde iban Néstor y Cristina. Del hambre y el robo se pasó a hablar de cosas más livianas. Y atención con esto. Alberto vigilaba y los inspectores también. Había inspectores, entre ellos Alberto Fernández, al que Ignacio le dice Albertito, que chequeaban el contenido. Chequeaban el contenido antes de que saliera al aire. En un programa de televisión abierta de la República Argentina de los más importantes de la historia de la televisión. Alberto Fernández como jefe de gabinete. Según cuenta Ignacio Montes de Oca, chequeaba el contenido. Eso es anti-censura previa acá y en cualquier lado. Sin duda. Bueno, tenemos que ir a 678, ¿no? Con el tiempo 678 se convirtió en el lugar de difusión que utilizaba el kirchnerismo para denigrar opositores, periodistas, cualquier crítica. Pero entiende, perdóname Santi, pero quiero dejar claro esto porque a veces nosotros, como estamos todo el tiempo metidos con temas periodísticos, estamos más atentos a algunas cosas porque es parte de nuestro trabajo. Obviamente si uno habla con un médico, hay ciertos códigos que los médicos entienden y nosotros no. Quiero explicarlo bien. No puede pasar, no puede pasar. Es absolutamente ilegal, absolutamente ilegal y es digno de las dictaduras que haya inspectores encargados, y ha ocurrido durante las dictaduras, que haya inspectores encargados de chequear el contenido periodístico de los programas antes de que se publiquen. Eso se llama censura previa. Está consagrado en el Pacto de San José de Costa Rica. Nadie le puede decir a nadie antes de que diga algo que no lo puede decir. Eso es censura previa de cabo a rabo y lo está contando Ignacio Montes de Oca. ¿Quién la llevaba a cabo? Alberto Fernández, que hoy viene como una especie de moderado a decir que él defiende la libertad de expresión y el trabajo periodístico en la Argentina cuando hemos dado hasta recién bastas pruebas de que eso no ha sido así en ningún momento y tampoco lo es en estas últimas horas. Gobernadora, sé que no tiene que ver con la provincia, sé que no tiene que ver con la campaña, pero tal vez quiere opinar o querés opinar de algo de esto. Vuelve a tener que ver con una forma de hacer política. Volvemos a lo mismo, a los valores que defendemos, la honestidad, el respeto, la valentía, o defendemos otra cosa, o defendemos el ocultamiento, la oscuridad, la mentira, la voracidad. ¿Qué es lo que estamos defendiendo desde uno y otra posición? Yo recordaba entre esa larga denumeración cuando en el canal público, en la televisión pública, a la Roque le hicieron una pregunta que no le gustó y Micheli se fue. Lo echaron. Te agrego una más que me acabo de acordar, ¿sabés a quién echaron de la TV pública? Agárrense, a Víctor Hugo Morales. Lo echaron por Anticá en su momento a Víctor Hugo Morales cuando Alberto era jefe de gabinete también. Entonces lo que uno se pregunta es, si es Alberto, me parece que de vuelta, no es una persona, es un sistema y una forma de ver la política, porque es algo que sucedió a lo largo de todos esos años en que gobernó el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, fue mucho más largo porque fue un sistema que gobernó 28 años y que tiene muchos ejemplos. Es difícil hoy que se puedan parar y decir que esas cosas no van a pasar más, sobre todo como cuando decía antes, el eslogan más importante es vamos a volver y lo ha sido todos estos años. Para volver tenés que haber estado y tenés que haber sido parte de eso. Y eso es lo que le están proponiendo hoy a los argentinos y a los bonaerenses. ¿Te parece que está en riesgo la libertad de expresión si gana el kirchnerismo? Bueno, lo estuvo todos esos años en que ellos gobernaron. No había libertad, no había libertad real. Y todos estos ejemplos y muchos otros sobran. El escrache estaba avalado como una metodología política. Y todavía en estos años muchos dirigentes lo seguimos sufriendo. Al presidente le pasó hace poco y fue aplaudido por muchos dirigentes kirchneristas en las redes sociales. Un escrache artero en un país fuera de la Argentina, como si eso fuera algo válido. Y me parece que esto es lo más complejo y peligroso que tiene el kirchnerismo. Tratar de justificar lo injustificable. Y esto pasó durante todos esos años y aún hoy lo siguen reivindicando y lo siguen validando. Y es una metodología violenta. Es una metodología que pretende callarte. Porque esa es la que pretende que te vayas, que no salgas a la calle, que no hables con el otro, que impide el diálogo, que implide la tolerancia democrática y el debate respetuoso. Entonces me parece que es eso lo que no puede volver a la Argentina. El domingo estuviste con Jorge Lanata, perdón Santi. El domingo estuviste con Jorge Lanata, hiciste una entrevista importante. Ayer te vi también en otro programa. El sketch de Lanata del comienzo habla de Argentina, tierra de rencor y venganza. Y se habló mucho de esto del Ministerio de la Venganza y qué podría pasar si gana Cristina y vuelve a tener el poder en la Argentina. Porque obviamente más allá que Alberto lo niegue frente a Johnny Vial y demás, Cristina no hay ninguna duda que tiene el poder allí en esa fórmula y lo ha demostrado con las listas y con millones de cosas. ¿Crees que hay una sed de venganza o de revanche en algún sector del kirchnerismo? Yo todavía veo muchos discursos cargados de odio. Veo muchos interesados en fomentar la grieta. Veo esta poca permeabilidad, la convivencia democrática al que piensa distinto. Y esto lo manifiestan muchos dirigentes del kirchnerismo. Hace poco vi a Máximo en una foto con Cunio. Si uno escucha a Cunio en sus expresiones, no solamente hacia mi persona, una de las cosas que dijo es que si era gobernador iba a mandar a policías mujeres, con un pensamiento bastante machista, como si un policía varón no me pudiera detener, a detenerme, sin entender que esa decisión es una decisión del Poder Judicial. Pero eso fue lo más liviano que dijo. Tuvo expresiones antisemitas, discriminatorias, ni hablar de Delía que dice que hay que robar con código. No sé qué significa robar con código. Son expresiones de personas que forman parte de ese espacio político y nadie las repudia. Nadie dice que está mal. Con lo cual, de alguna manera, las están avalando. Pero además, esta expresión de, yo soy el presidente y Cristina no sé lo que va a ser. Nosotros somos un equipo. Yo no diría jamás, yo voy a ser la gobernadora y Daniel Salvador no sé qué va a ser. Somos un equipo. Tomamos las... Nos escuchamos, nos escuchamos, no funcionamos unilateralmente, ¿no? Compartimos valores, nos ponemos de acuerdo, hay un espacio de toma de decisiones, incluso viniendo de distintos lugares, con el radicalismo, con la coalición cívica. Y me parece que eso también es parte de lo que uno le ofrece a la sociedad. ¿Hay un equipo o no hay un equipo? Y eso no es menor a la hora de gobernar. Ya hemos visto en la Argentina muchas experiencias terribles. La propia Cristina con Cobos, ¿no? Donde no había unidad de criterio y unidad de valores. Entonces, me parece que eso tampoco es algo a lo que queremos volver. Estamos con la gobernadora Vidal. Santi, ahí te dejo preguntar. En un rato vos vas a contarnos a todos, y a la gobernadora Vidal por supuesto, las fortalezas y debilidades que tiene Mauricio Macri en esta campaña. Vamos a ver si coincide con las fortalezas y con las debilidades. Te queda una pregunta, dale. Sí, le quiero preguntar por un tema del que todavía no hablo, que son las críticas que te hizo Cristina a tu vida personal, a tu vida privada, que incluso se metió hasta con tu vida sexual. Sí, Ada Virginal te llamó. Nunca hablaste del tema y te quería preguntar por eso. Primero, la verdad es que no es la primera vez que enfrento el machismo en política, ¿no? Que ha venido tanto de hombres como de mujeres. Vidal es Heidi, me dijeron en el 2015. Vidal es ahora un hada virginal. Vidal es Macri. Pareciera que Vidal nunca puede ser Vidal. Que es difícil aceptar o tolerar que una mujer gobierne la provincia más grande de la Argentina, dominada por machos, o por lo menos por varones que parecían muy machos, pero que no enfrentaban a ninguna de las cosas que dije antes, ni el narcotráfico, ni la policía corrupta, ni el juego legal e ilegal, ¿no? Se hacían los distraídos. Parecía que eran muy machos, pero las cosas que había que enfrentar, que ponían en peligro a los bonaerenses, no las enfrentaban. Y por otro lado, ya más en términos personales, me parece que hay mucha oscuridad en un comentario. Si a mí no se me ocurriría hablar de la vida personal ni íntima de ningún adversario político. Me parece que ese es un terreno en el que no se puede entrar, ni en campaña ni fuera de campaña, ¿no? Que forma y que hace a la intimidad del otro. Y que además no le importa nada al electorado, digamos. Eso no cambia nada. Quiero profundizar sobre esto. Nos tenemos que ir a una pausa, pero después de la pausa quiero que la gobernadora Vidal nos cuente que, ¿cómo lo vio, cómo escuchó esa declaración de Cristina? Que ahora sí podemos vamos a compartir en un rato, en la que la llamó a Ada Virginal, se metió con su vida privada, con su vida amorosa, sexual y demás. Lo escribió en el libro, o sea, era la segunda vez que lo hacía. Eso implica, dirían los criminalistas, premeditación. No es que fue un error del momento, sino que es algo que efectivamente está dentro de las convicciones de la candidata a vicepresidente de Alberto, Cristina Fernández. Y le quiero preguntar, ¿qué sintió? ¿Qué fue lo primero que sintió cuando escuchó a la expresidenta? Pero después de la pausa, quedate. Muy bien, seguimos en Ya Somos Grandes. Gracias a todos los que están escribiendo con el hashtag Vidal en Ya Somos Grandes. Gracias por la gente que está del otro lado, está despertando mucho interés la conversación con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Proponía el tema Santiago y me acuerdo, lo había olvidado. Mirá, gracias por proponerlo. Acá está Cristina Fernández hablando de María Eugenia Vidal. ¿Qué pensó Vidal cuando escuchó esto? Mirálo. Es curioso, y yo lo planteo en el libro. ¿Cómo puede ser posible? Yo siempre pensé que era una cosa muy misógina, muy contra las mujeres. Pero después me di cuenta que hay dirigentes mujeres que no son del campo nacional y popular. nacional y sin nombres, nacional y popular, mujeres jóvenes, 45 años, que no son viudas como yo, yo soy viuda. Yo soy viuda. Otras son divorciadas. Sin embargo, hadas, virginales... Y la verdad que... Adales, divorciada, 45 años, lo escucharon ustedes, lo escuchaba recién Vidal acá. ¿Qué pensaste? ¿Qué fue lo primero que pensaste? Me sorprendió, digamos, me parece algo que nunca hubiera esperado de un dirigente político en un discurso frente a miles de personas, también me sorprendió el aplauso de muchas mujeres con el pañuelo verde, ¿no? Me... me choqueó y me dio la sensación de mucha... esto que te decía antes, de mucha oscuridad. Es muy oscuro que alguien intervenga o comente sobre tu vida íntima y sobre tu estado civil, si sos divorciada, si sos joven, sos viuda, sos grande, como si eso hiciera alguna diferencia para hacer política o para darle respuestas a la gente, ¿no? Me parece que llevó el debate a un lugar muy oscuro y no pienso responder en ese nivel, ¿no? Yo no... yo no soy eso. ¿Por qué crees que no te nombró y que no quiso que te nombraran? Y bueno, en el libro estaba nombrada. En el libro, sinceramente, aparece. Por eso, cuando ella dice... Por eso, pero eso... ¿Por qué en el acto dijo que no...? ¿Por qué crees que pasó eso? Tal vez le pareció demasiado, ¿no? Pero ya en el libro lo había escrito y estaba claro en el libro que ya estaba haciendo referencia a mí, ¿no? Así que no me sorprendió que después tratara de decir que no estaba hablando de mí cuando en el libro está escrito mi nombre por ella, ¿no? Pero, de vuelta, yo no hago política así. Y no voy a entrar en ese nivel de debate, ni en esa oscuridad, ni en ese tenor. Yo no soy eso. Y creo que le puedo mostrar a la gente muchas cosas que no tienen que ver con eso en estos años de trabajo, de recorrida, de esfuerzo en la provincia. Soy una dirigente política con aciertos y errores. Pero hay determinados valores que rigen mi vida de los que no me voy a mover y no voy a entrar en ese lugar. ¿Tu rival es Cristina, por más que sea Kicillof el candidato de ella? No, mi adversario es un sistema que no quiero que vuelva a la provincia. Es un sistema que le decía a la gente más vulnerable que tenía que ir a un puntero o un narco para resolver sus problemas y no a una oficina del Estado, que gobernando 28 años no fue capaz de poner una oficina con un trabajador social en un barrio pobre del conurbano, que recorrías y no ibas a encontrar ninguno. Y hoy hay oficinas en esos lugares y hay más de 4 millones de personas que fueron escuchadas por trabajadores del Estado. No por punteros, no por narcos para resolver sus problemas. Mi adversario es un sistema que gobernó la provincia sin presentar nunca una declaración jurada, sin decir nunca cómo y de qué vivía. Y hoy todos, el gobernador, el vicegobernador, el gabinete, los policías, el sistema penitenciario, los legisladores, los jueces, tienen que decirle a los bonaerenses cómo y de qué viven, porque administran su plata y los bonaerenses son sus jefes. No son personas a las que tienen que someter, sino a las que tienen que rendirle cuentas. Ese es un cambio muy profundo. Y yo quiero seguir haciendo esos cambios porque para mí los bonaerenses se merecen una provincia mejor. No están condenados ni resignados a vivir en la provincia en la que vivieron en 28 años sin cloacas, sin agua potable, sin que nadie les hiciera una ruta, inundándose. Yo quiero demostrarles que se pueden hacer las cosas de manera distinta y honestamente. Y acá estoy, para rendir cuentas de eso. Después de la pausa, Santiago Feritti nos cuenta todo. Se estuvo investigando, metiéndose en los sondes de opinión pública. Fortalezas y debilidades del presidente Mauricio Macri a dedicar a estas elecciones. Y vemos si Vidal coincide o no coincide con esa información. Ya venimos. 11 de la noche en punto. Señora, nos hubiese encantado quedarnos un ratito más. Teníamos mucho contenido, como siempre, pero se nos termina el programa. Vienen los amigos de La Rosca también. Gracias, María Eugenia, por haber estado acá. Importantísima esta conversación. Seguramente la repetiremos antes de octubre nuevamente. Gracias, Santi. Gracias, Lucía. Beso a Marcela Pagano, que está de viaje, disfrutando. Ojalá nos traiga muchos regalos. Gracias a vos por estar del otro lado. Gracias, Fuego y Sabor, por la comida para el equipo. Y un abrazo y un beso muy especial a Danielo Almaceda, productor, compañero nuestro que está pasando un momento triste. Así que le mandamos un abrazo enorme. Y a mi abuela, si puedo, que se está recuperando en operación. Así que besos para todos. Nos reencontramos la semana que viene acá en Ya Somos Grandes. Chau.